Música Buenas tardes. ¿Qué está de moda? La marca personal. Hasta ayer creía que conocía bastante bien la palabra marca, porque curiosamente siempre le pedía ropa a mis padres. Ya sabéis, marca, mi única lectura era el periódico marca. Y todos los veranos trataba de evitar infructuosamente la marca del bañador. Pero no. Ahora la marca que está de moda es otra. Y yo sin enterarme. Es la marca personal. Y diréis, ¿está tan de moda y yo no sé lo que significa? Pues muy sencillo. La marca personal identifica a una persona con una marca que se elabora, transmite y protege. ¿Cómo se elabora la marca? Con una apariencia externa que causa una impresión que permanece, igual que la identidad digital. ¿Cómo se transmite? Con la huella digital que dejamos en nuestro camino cuando navegamos por la red. ¿Cómo se protege? Siendo muy cuidadosos con lo que mostramos y comentamos en la red. Tu marca te marca. Y de marcas, identidad digital y demás van a hablarnos nuestros invitados Alex y Denise. Un fuerte aplauso para ellos. Buenas tardes. Os voy a contar lo que me sucedió ayer. El caso es que le dije a mis padres que quería un Segway. Ya sabéis, es el medio de transporte que se utiliza en las ciudades y que se mueve con tu propio peso. El patinete de toda la vida, pero versión siglo XXI. A lo que mis padres respondieron que los caprichos se los paga uno. Ellos ya me darán el resto. Entonces pensé que un genio de las matemáticas como yo podría utilizar su sabiduría para ayudar a otro a cambio de un beneficio económico que me permitiese sufragar los gastos del Segway. Es decir, que soy un máster del Universo en Matemáticas y en Retórica y puedo convencer a cualquier padre de que seré un buen profesor para su hijo. Pues no, con todo lo bueno que soy, me han googleado y que aparece todo. Aparece todo lo que no me hubiese gustado que apareciese. Todo, aparece todo. Y yo, sin saberlo, de máster a piltrafilla humana en un solo clic. ¿Dónde quedó Heráclito con su todo fluye, nada permanece? No, ahora es, todo fluye, todo permanece. O la identidad líquida de Bauman. Esa que se escapa de entre las manos sin control. Y así escapilló. Muerto de vergüenza y dispuesto a cuidar mi identidad digital. Y crear mi marca personal. Y, ¿por qué no? Comprarme el Segway. Buenas tardes. Os dejo con mi compañero y amigo, Denise. La semana pasada fui a visitar a mi abuela. Y delante de toda la familia me pregunta por mi novia. ¿Qué novia? Yo no tengo novias. Mi abuela había visto una foto mía con una chica en situación romántica en Facebook. Sí, mi abuela tiene Facebook. Todo el mundo tiene Facebook. Pero yo no la tengo como amiga. ¿Quién tiene a su abuela como amiga en Facebook? Pero la vio. ¿Cómo? No lo sé. Lo que sí sé es la vergüenza que pasé delante de toda la familia intentando explicarle a mi abuela que esa chica no era mi novia. Incluso mis primos, en vez de ayudarme, echaban más leña al fuego. Incluso lo llegaron a tuitear, lo que me faltaba. Cachondeo también con la pandilla de amigos. Me llegaron tantos tweets que llegué a pensar que me convertí en trending topic. Y bueno, llegados a este punto, mis amigos y amigas me increparon por no haber configurado bien la privacidad de mi Facebook. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo querrás seguir enfrentándote a las risas de los demás? ¿Cuánto tiempo más hemos de seguir siendo testigos de tu vida privada? ¿Por qué? ¿Por qué sigues tropezando con la misma piedra? ¿Cuándo vas a comenzar a cuidar tu identidad digital? ¿Cuánto antes? Me voy antes de que volváis a sacar conclusiones erróneas, pensando que no voy a hacer nada para subsanarlo. Hasta la próxima. Bien amigos, hasta aquí nuestra humilde contribución con este tema. Lo que hoy puede ser un mero juego adolescente que nos tomamos a broma, mañana puede calificarnos como las personas que no somos, e incluso influir en nuestro futuro laboral. Así que coherencia y prudencia, porque tu marca te marca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!